30 días con San José Tiempo para orar e interceder por nuestras familias y por toda la iglesia Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Y unidos a los hermanos de todo el mundo Pidamos perdón por los pecados que a diario se cometen en la humanidad Por los pecados contra la vida, Señor ten piedad Por los pecados contra la caridad, Cristo ten piedad Por los pecados contra la justicia, Señor ten piedad Dios que todo lo puede tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna José ha sido un hombre como todos, con la diferencia o la particularidad que desde niño cuidó su intimidad con Dios Buscó hacer cada cosa lo mejor posible Seguramente en su tarea como carpintero, buscó ofrecer a Dios todo lo mejor que podía hacer Cuando hacía una mesa, la hacía con honestidad, para que durase mucho tiempo Y cobraba lo justo La honestidad, la rectitud, la justicia, el bien Fueron desarrollándose en el corazón de José Y así lo transmitió a todos los que lo conocieron en Nazaret Cuando tuvo que huir con María y con el niño Jesús a Egipto Y en todos los momentos de la vida También nosotros pidamos desarrollar esas virtudes Diciendo en cada una de estas peticiones Recibelos Señor Te ofrecemos Jesús Los deseos de albergar a todos en nuestro corazón Sin que el quede nadie afuera Recibelos Señor Te ofrecemos Jesús los deseos de honrarte Como te honraba José Orando por quienes ya han partido de esta vida Y haciendo el bien a los que todavía transitan en ellas Recibelos Señor Te ofrecemos Jesús Los deseos de comprometernos Con perseverancia En las tareas de nuestras comunidades Recibelos Señor Te ofrecemos Jesús los deseos de servirte En aquellas tareas En las cuales hay mayor necesidad Y que otros no se deciden asumirlas Recibelos Señor Te ofrecemos Jesús Los deseos de seguirte Formándonos espiritual humanamente Para servirte cada día mejor Recibenos Señor Recemos junto a nuestra madre Recemos con el corazón de María Recemos como si estuviésemos Presente junto a José y Jesús En la oración que era propia De la Sagrada Familia Y oremos Presentando las intenciones generales La iglesia De la cual todos formamos parte a través del bautismo Y especialmente el aumento, perseverancia Santificación de las vocaciones religiosas Sacerdotales De laicos comprometidos con la iglesia Y con la evangelización en todos los ambientes de la sociedad Cada uno ore e interceda por el obispo de su diócesis Y también pidamos por la sanación de las familias Pero también queremos pedir A través de José y con él Por las intenciones personales De cada persona Que está participando en esta red de intercesión Papá Dios bendice A todos estos hermanos Y escucha las intenciones Las necesidades Que a través de San José Te están ofreciendo a lo largo de este mes Oración final Señor Dios mío en tus manos Pongo mi vida Y pido la intercesión de San José Para que alcancemos Todas las promesas de bendición Que tú tienes para nosotros Para nuestras familias Y para toda la iglesia Y bendícenos a todos abundantemente En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si deseas colaborar con nuestra obra evangelizadora Y con el seminario Puedes escribirnos a PadreDiegoZen ArrobaGmail.com O visitar nuestra página web www.comunidadmissajerosdelapaz.com Que el Señor te siga bendiciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!